Ya hablamos ahora de los temas que serán abordados en el Congreso Internacional de Frutos Rojos. Nuevas posibilidades de los mercados internacionales, sostenibilidad en el sector, innovación y las cualidades saludables de los frutos rojos. El Congreso, organizado por Freshuelva, se celebrará entre el 23 y 24 de junio en la Casa Colón de Huelva, una cita que espera acoger a 1.300 congresistas. La facturación del sector en Andalucía superó los 1.200 millones de euros.